¿Te alcanza lo que ganas? ¿Te alcanza para vivir como tú quisieras vivir? Si tú eres como yo, como yo estaba hace algunos años, tal vez el mercadeo en red es un negocio para ti. ¿Pero por qué hacerlo? ¿Por qué no seguir con un empleo o con un trabajo tradicional? Bueno, yo considero que hacer mercadeo en red hoy en día es más natural, es más orgánico que nunca gracias a la tecnología. Y también que cada día más veces nos damos cuenta que el empleo no está funcionando para muchas personas. ¿Por qué esto es tan poderoso? Aquí quisieras dar un ejemplo con un manzano. Un manzano es la forma de, en mi opinión, mostrarte lo que el mercadeo en red tiene para las personas. El mercadeo en red no se hace de la noche a la mañana, no es como una hortaliza que crece en uno o dos meses, sino que requiere tiempo. Y entonces el árbol toma su tiempo, hay que cuidarlo, al principio no da frutos, solamente es cuidar y cuidar y cuidar. Después, conforme va creciendo, llega un momento en que da frutos, pero no da uno, da varios frutos. ¿Por qué? Porque utilizas la infraestructura, utilizas el mecanismo, la palanca de la red, de un equipo de personas distribuyendo y compartiendo esta oportunidad con otras personas sin necesariamente que esté esto ahí. Entonces, lo que sucede es esto. Un manzano da varias manzanas. ¿Ves? No da una manzana. Yo sembré una semilla, pero da varias manzanas porque esa es la naturaleza del árbol, como naturaleza del mercadeo en red es esa, la de la multiplicación. Yo nunca hubiera vivido como vivo hoy, si hubiera yo mantenido mi empleo. ¿Será para ti? ¿Tendrás la vocación? ¿Podrás manejar la frustración? ¿Tendrás la perseverancia y la disciplina necesaria? ¿Por qué no lo descubrimos juntos con este libro? ¿Es el mercadeo en red un negocio para ti? Descubrámoslo. Soy Mario Rodríguez Padrés. Muchas gracias. Gracias.